Fue un paciente que estaba internado en el sanatorio de San Roque, él había ingresado con una sospecha de un cuadro clínico compatible con un edema agudo de pulmón, un problema cardiológico, que bueno, estuvo un poco más de 24 horas y bueno, se lo decidió de acuerdo por la evolución y por la situación sanitaria que estamos teniendo en Marcos Juárez, de hisoparlo, bueno, dando posteriormente el positivo. Bien. Bien, posteriormente entonces se decidió todo paciente COVID, no queda en Marcos Juárez, sino se lo traslada, se lo traslado al hospital Paosteur de la Ciudad de Villa María, al área COVID, en hora de la noche y bueno, a partir de ahí no tengo conocimiento de la evolución, pero estaba bastante delicado. Bien, doctor, ¿y cómo sigue la situación de ese sanatorio? Ah, correcto. Inmediatamente acá en Marcos Juárez por dos semanas está todo el área de tecnología y infectología trabajando con nosotros para tratar de darle respuesta a esta cantidad de casos, así que inmediatamente fueron al sanatorio y lo que se decidió de inmediato clausurar el área de terapia intensiva que es donde estaba este paciente, hisopar a todo el personal, cuarentena a todo el médico de guardia que estaba y a todo el personal de enfermería y bueno, de acuerdo a los hisopados se verá la posibilidad de poner en cuarentena el sanatorio completo por 14 días, ¿no? Bien. Eso depende, hoy va a llegar el hisopado y se verá. Lo que sí está hoy clausurado es la terapia intensiva de dicho sanatorio. Bien, y allí están, ¿qué tipo de pacientes en ese sanatorio? ¿Hay pacientes febriles o no? No, no, los pacientes en este momento, bueno, en la sala común no había pacientes febriles. Bien. El único paciente febril que había en el momento era este paciente que había ingresado, que les voy a repetir, había ingresado con un problema sospechoso de cardiología, un hermano agudo de pulmón que después fue evolucionando hacia un síndrome febril en las 24 horas que estuvo allí. Bien, es decir, doctor, si no da positivo los hisopados que se van a hacer del personal de ese sanatorio, ¿en cuánto tiempo pueden contar operativo a ese nosocomio? En 72 horas, pero al área de internación clínica, no la terapia. La terapia sí, al haber estado positivo, va a quedar por 14 días cerrada. Bien, ¿este paciente que dio positivo, doctor, se sumaría a los 35 o es uno de los 35? Claro, este paciente positivo es el que llegó después del cierre de los 8, este fue un positivo posterior a ese. O sea que hoy, si ustedes ven las redes o publicados, tenemos 35 casos, pero en realidad habría uno o dos más porque de momento a momento nos están llegando los resultados de todos los hisopados, los contactos estrechos, de toda la gente que está infectada, que fue positivo, así que bueno, se esperan bastante positivos más lo que queda de la semana. ¿Cómo están en tema de recursos humanos en la salud pública y, bueno, en salud en general allí en Marcos Juárez? Y estamos complicados, complicados porque empezamos con el debut relacionado, estos casos de leones que están relacionados con Marcos Juárez, porque eran dos personales de salud que trabajaban en el hospital Abel Ayer, acá de Marcos Juárez. Entonces, si bien los contactos estrechos que esta gente tuvo aquí en la ciudad de Marcos Juárez vieron todos negativos, son pacientes que quedan en cuarentena igualmente y dentro de eso había enfermeros y médicos, con lo cual el hospital Abel Ayer tuvo que cerrar el área de pediatría y neonatología por los profesionales que estaban en cuarentena. Y bueno, ahora se suma todo el tema del médico que estuvo ayer de guardia en San Antonio de San Roque, enfermería, personal de salud que hoy tiene que estar al frente de todo esto, pero bueno, estamos expuestos obviamente a que pasen estas cosas, pero bueno, sí, estamos muy sumamente limitados con los recursos, digamos, enfermería y médicos en esta situación que estamos viviendo. ¿Y están solicitando colaboración a trabajadores de la salud de la región que quieran colaborar? En este momento se está evaluando, habría reemplazos y quedamos muy limitados y se está pensando en un voluntariado o convocar gente para el tema de las guardias, fundamentalmente de hospital y sanatoria, pero por el momento se puede suplir quedando sumamente ajustado.